Hablaban en un programa sobre el vuelo de las mariposas. Afuera, la frenada de algún auto. Esto era la libertad, pensé, y seguí revolviendo. Hay días en los que no sé qué hacer de mí. Digo, este arma pesa y el cuerpo no alcanza. Así voy, arrastrando palabras, en el intento de articular un lenguaje concreto. Es inútil, lo sé, hay algo que nunca podré decir. En esa tensión, vos, Diosa tanática, emergiste, desnuda, fría, irrevocable. Desde la oscuridad tu corazón me vio. Surgió la luz, te rendiste, y esa pulsión de muerte, de vino en eros. Yo, la vencedora, cubierta en tinieblas. Ahora que aparece la palabra, tu cuerpo es hombre inasible. Escribir es la ausencia, arrojarse vacío. El don que va de la nada hacia nadie.